¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué querías? ¿Están en malla? ¿Por qué están en malla? Porque estamos yendo a la piretán. Con tacos. Nosotros nunca perdemos el glamour. ¿Y vos? ¿Losicita? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Me ves mal? No, no, para nada. No, estás muy bien también. Ah, señora, bueno. La que tombe, necesito sodas, precintos, calados. Vos, casquibana. Vos, con la ropita suelta. ¿Se te ocurre justo hoy rebolear la chanqueta cuando yo te necesito? Todo este caos es culpa tuya. Sí, escúchame. No, callate la boca, casquibana, callate la boca. Es un desastre. El desastre sos vos. El desastre de mi vida sos vos. Yo no sé por qué te elegí como mi asistente. Te juro, René, no entiendo. Estoy tan equivocada al tener un asistente. Bueno, y de ahí pasamos por el baño, porque también se tenía que depilar el tegó, ¿viste? Ahí estaba como el guardia de la puerta del D. ¿No qué? Sí, sí. ¿Vos tenías que ir? Yo no vas a contar lo que fui a hacer yo, que no tiene sentido. Me fui a poner un poco de crema. Bueno, dale, cuente. Bueno, sí, eso. No se pierdan lo que íbamos a hacer en el evento, ¿no? Chicas, esto me parece muy raro. ¿Raro qué? ¿Raro peligroso? ¿Raro trampa? ¿Qué? No, 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 chicas, yo me voy. Tengo un hijo. No puede estar jugando a la novisita a despechar mientras él está solo. No, 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 pará, pará. Está con un juecesito. Quédate acá, lo buscamos a los perchos y después te vas a tener. Me voy. No, vos. ¡Pero Mel! Chicas, 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 la necesito. Les quiero hacer un hijo. ¿Qué? Sí, Rama dijo que nos tenía que hacer un hijo. Ah, pero ya me voy a matar. No, no, pará, 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 pará. No, dije, hijo, dije, hijuela. ¿Hijuela? ¿Cómo les voy a querer hacer un hijo? No, no, no hablo de eso, no. Bueno, ¿qué tiene? ¿Sos hombres? ¿Yo mujer? Pensé que... Ah, mirá, no, no hablo de una hijuela. Una hijuela para el capítulo de la familia Muro es una escenita dentro del capítulo, ¿entiendes? Una escenita suelta. Sí, entiendo, pero no tenemos ropa ni nada para eso, así que... No, pero no importa porque es un plano corto. No, 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 no te ofendas, no es por vos. Pero cuando es un plano corto las uso de referencia y no va a tardar mucho, ¿sí? ¿Hola? ¿Qué son esos gritos, eh? ¿Ella? No, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Ramiro? ¿Qué? Chicas, Terra nos jodió. Esto es una trampa. Me va a hacer un atendado contra el oso. ¡Luca, pará! Te pueden ver. ¡Luca, vení para acá! Tengo que encontrar a Terra. Vení, pero ven. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Una mía, te juro que no son. ¡Eh! ¡La burra! ¡La burra! ¡Sos juegas civil, bien, hace algo, dale! No, no, hay que esperar un momentito. Anda, por favor, que momento delicado. Vení para acá. ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo te ayudo! ¡Eso, eso! ¡Ahora, toma! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hueca! 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 La de Hueca lo dijo por vos, que sos rubio. ¡Cállate! Hay que seguirme. Sí. ¡Vamos a agarrar a la estalada! ¡Vamos! Y el resto ya lo vieron todos. Bueno, ¿y se puede saber qué hiciste vos? Chico, me asustaste. No podés usar la alarma. Sí, porque sí. No fue porque sí. Fue porque quería unas veces tuyas. ¡El mérito enorme! ¡Pará de gritar un poco! ¿Y por qué querías que me deje gritar? ¿Qué querías escuchar? No, no. Es que estaba concentrándome para describir la familia Muro. Sí. ¿Por qué no hablan más fuerte? ¿Por qué tengo que estar espiando atrás de las paredes, escuchando? Es pésimo, es pésimo. Está pésimo. Pero mirá, tristísimo. Pará, pará. ¿Qué haces? Yo que no. ¿Qué haces? Vos tenés que entender. Tenés que aceptar que igual está con Simon. Rama, por Dios. Claro. Sí, como si fuera fácil, ¿no? No, no es fácil. No, no es fácil. Pero te mereces estar enamorado. Que una chica esté enamorada de vos. Ser feliz, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Me iluminé. Me iluminé. ¡Para, segura! Se lo dejamos al azar, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Abrimos la puerta ahora y la chica que pasa a la primera, ahí te tirás, te la chamuyás, te avanzás, te la chamás. ¿Estás segura de que va a funcionar eso? Ay, no sé, no sé. A ver, que es la afortunada. ¡Estúpido! ¡Cerrá! 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 No, 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 René. René, no, por favor, no. Bueno, no te parás, parás, porque sos el asqueado cuando hubo un techo y go. No, bueno, pará, pará. De mi vida privada y del pasado no hablo. Además, ¿sabés qué? El azar me dice que tengo que estar con Vale, con Vale. ¿Cómo se rama? ¿Qué? Estaba esperando a Vale porque vamos a escribir el capítulo de La Familia Muro. ¡Dija, si llón! Se llama a entender porque lo digo. Vale, ¿me vieron a Vale? ¿A Vale? ¿Está acá a Vale? ¡Vale! ¡Ay! Changa, vení. Vení. Tenés que grabar. Qué loco, ¿no? Cómo se conecta todo. Igual no entendí por qué me dijiste que me callé. Y obvio que quería escuchar a Vale. Está clarísimo. No, no, no la quería escuchar, no. Me quería concentrar. Bueno, y después de eso me fui a escribir lo de La Familia Muro a ver si se me iba el mal humor. Sí, sí, mal humor. ¿Por qué? Por la vida. La vida en general pone de mal humor a mí. Y después volví al campus a escribir. ¡Toma, programa! Jodeme que Kika te videollamó del más allá. Dejá no hablar, Tefi. Bueno, cuando iba a aceptar la videollamada de Kika me apareció otra. ¿Puedo saber por qué no me contestás a los mensajes? No puedo ahora. No puedo. Le decía en mi acolucha a Manuel Aguirre. Y sin embargo terminaba siempre besándose. ¿Eh? Está llegando la delegación israelí a Turbe. Empezó la revolución. Bueno, mandame la data por mail. Nada de mail. A mí me vas a escuchar. No, no puedo ahora. Dejáme de joder. A mí nadie me habla así. ¿Entendiste? Por fin. Kika. Kika, ¿sos vos? No, 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 no te veo bien y se escucha peor. Claro que soy short, choco. Necesito... Kika. 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 Gracias, gracias, Boris. ¿Qué es esto? No es esto. ¿Puedo volver a pasar? ¿Puedo volver a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para, Boris? ¿No te das cuenta que estoy haciendo un trabajo fino con el ruso? ¿Buscate una rusa ahora? No, para, cállate un poco. Necesito una netbook. Necesito una netbook. ¿Qué es yo? ¿Se rompió? ¿Se me cayó? ¿Ay, ay, quién tiene? La chica, la chica. ¿Qué edad tú? Un touch, un touch. ¿Para quién? ¿Para qué? Recibí una videollamada de... Como te contaba, detené la página de la resistencia. Sí. ¿Dónde se me quedaron? ¿Qué? No, no, es un simulacro. No pasa nada, está todo bien. ¿Vieron a alguien sospechoso por acá? No. No, no. Perdón. ¿No tenemos que averiguar qué pasa? No, no, ahora no puedo. Recibí una videollamada de Kika. No puede ser. ¿No está? Ramu, gordi, con el amor del mundo, vos no estarás medio pirulingo, como obsesionado. No, no, obsesionado, no, la vi, la vi, hablé con ella, ¿no? Te juro. Sí. No, no, pará, pará. Vos me vas a ayudar. Y le pedí que me ayudara a averiguar con luz lo que pasó con Kika. Y después me fui a grabar la disjuelita con las chicas. Es un plano corto. No, 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 no te ofendas, no es por vos. Es un plano corto, las uso de referencia y no va a tardar mucho. ¿Sí? ¿Hola? Rafa, soy Nina. ¿Qué son los oritos? Es luz, está borracha. ¿Ella? Sí, escúchame. Kika no murió. ¿A mí? No sé, mirá, mamá le hizo algo, me lo confesó recién. Dijo algo del protocolo 187. No sé qué es. No, no puede ser. Es, algo le hizo. Kika no está muerta. ¿Qué pasa? Ramiro, Kika. Es porque detrás de todo solo hay una mujer. Que soy yo. Y haces ahí, vos. Ingrata. Me da un poco de cosa, mi amor, acá en el aula, ¿no? ¿No te parece? No te preocupes que no va a entrar nadie, porque con esto clausuré el lugar. Aprovechá los privilegios de salir con un guardia. No, no me voy a atender. Pero, amor, puede ser urgente, puede ser importante. No, no, urgente es que vos recuerdes y yo tengo el privilegio de poder estimularte. No me voy a atender. Atendé. Sí, perdón. No. Oh, Rama, no puedo hablar ahora. Estoy en una tarea de inteligencia. Es importante. Sí, lo nuestro también es importante. Estoy acá con Vale, estimulándola a recordar. A recordar. Así que te voy a cortar. No, yo te voy a cortar. Pero quiero saber qué es el protocolo 187. El protocolo 187 es lo que hacen con los condenados a reclusión perpetua. ¿Quiere decir que alguien está preso? Están como muertos. O sea, los conectan a una máquina y son como vegetales. No vuelven de eso. ¿No volvés? No. No, pero ¿por qué me estás preguntando todo esto, Rama? ¿Aclama? 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 Ese lo voy a agarrar al chilo, eh? No lo veo que... ¿Qué haces acá ustedes? ¿Qué hacemos? Está loco. Está rele ahí. No, no sabés cómo quedó el otro. No, no fue un mecaín. Me golpeé en riesgo. No, 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 no. Uy, muchas gracias. Rápido, Ráñez. Pero siguen. Sí, 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 sí. ¿Qué le hiciste a Francisca Zanata? Los zapatos. Es tan difícil. ¿Qué le hiciste a Francisca Zanata? ¿A quién? A Kika, ¿sabés de qué te hablo? ¿Qué le hiciste? No murió, ¿no? Sí, se murió. No, 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 espera. Escuché, escuché, escuché. No, no, no es que murió. Técnicamente no murió. Pero yo le freí el cerebro. Literalmente. Así que vos no te preocupes más. Porque esa salvaje de esa vez tierra, miro Rodoña, no jode más. Así que vos, hacé tu vida tranquilo. ¡Aleli! Silencio, en tierra. ¡Señora! ¡No puede salir así! ¡Está todo cometeada! No, estoy perfectamente, René. Y no soy señora yo. Soy señorita. Vamos. Bueno, el resto ya lo saben. Me indigné con lo que me dijo. Me enloquecí. ¿Cómo la vas a encarar así? ¿A luz? Encima ni siquiera sabés si lo que te dijo es verdad. Sí, yo la verdad que no sabía que luz era alcohólica anónima, ¿eh? Mi hermano toma. ¿Ah, no? ¿Y cómo fue que se puso tan borracha entonces? ¿Qué estás planeando? Una reunión familiar. Muy cálida y amena donde vamos a terminar con muchísimas mentiras. ¿Qué te parece? Sos una basura. Chicas, no le crean absolutamente nada. Yo no miento. Acá el que miente es él, es Cristóbal. No lo hagas de nuevo, Nis. Hablá. Mamá. Hija. Yanina, yo no miento. Decíles la verdad. Acá, pérdame. No, no, se quedan acá. No, no, se quedan acá. ¿Qué estás haciendo? Se quedan acá. ¡No, no, no! ¡Acá, pérdame! ¿Por qué no nos decís la verdad? ¿Por qué? No tengo que decir absolutamente nada y no tengo que responder por las mentiras de Cristóbal. ¡No, no, no! Pero basta, señora, le va a hacer mal. Vos me haces mal, tengo una garganta así que apirá de tantos nervios que me da. Señora, es vodka lo que está tomando. Es el presente de la delegación rusa. Discúlpeme, pero usted tiene un problema de olfato, se tiene que hacer ver, no distinguir el agua del vodka. Decime que yo no ve tus chistes malos, René, por favor. No, no, señora. ¡Luz! Tengo que dar con vos. No soy Luz, yo soy mamá y ya te dije que no voy a responder a las mentiras de Cristóbal. ¡No! ¡No, sí! ¡Ay, René, por Dios! ¡Luz! 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 ¡Basta de mentiras, por favor! Sabemos que tenés a los papás de Alay detenidos. ¡Liberalos! No podés seguir mintiendo. Alay tiene todo el derecho a conocer a sus padres biológicos. Sí, claro que sí. Alay tiene derechos. Todos tienen derechos. Alay tiene derechos como todo el mundo. ¿Y yo qué? Porque al final vos estás ahí hablándome a mí como una desagradecida porque sabés lo que sos vos. Vos sos una desagradecida, Janina. Una ingrata y una desagradecida que se olvida de todo lo que yo le di como una desagradecida. soberbia también. Sos una soberbia. Así que te callás la boca antes de hablarme así a mí porque yo soy tu madre. Vos no sos mi madre. Sos una expropiadora. ¡No vuelvas a repetir eso! ¡Te lo repito porque sos una expropiadora! Perdóname, amiga. ¡Me volvamos! Perdóname. ¿Me vas a ayudar? Y ahí fue cuando Rama me pidió que averigüe lo de Kika y tuve que volver. ¡Kika, perdóname! Ay, perdóname, amigo. Perdóname. No sé por qué te hice. ¿Qué hiciste con Kika? No te quise pegar. ¡Franciska Zanata! ¿Qué hiciste con ella? ¡Contesta! No sé. No sé, no sé. No sé. ¡Franciska Zanata! Ay, no sé. Con ese nombre, Francisca, no sé, está gozando de las virtudes del protocolo 187. ¿El qué? ¿Qué es el protocolo 187, Luz? ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo vos te importa? Los salvajes esos. Ahora me venís a hablar. ¿Eh? Señora, ¿cómo está? Estoy bien. ¿De qué? Estoy bien. No, no, ya mismo, suspéndolo. No, no, no. Vení acá, no. ¿Qué tienes? ¡Ah! No, René. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué haces con esto, René? ¿Qué te estás jugando? Señora, señora. Hace dos horas le estoy tratando de decir. Korky, Bedouche y Morales están dando vueltas por el mes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué estúpida? ¿Qué? ¿Con eso vos lo querés atrapar? ¿Amerales con eso lo vas a ir a buscar? ¿Pero vos sos una estúpida, René? Esperen, no. ¡Tirálo! ¡Tirálo! ¡Ah! ¿Qué? Acá lo únicamente brillante y al final soy yo. Estoy rodeada de inútiles. El mundo necesita más mujeres como yo. Mujeres de carne y hueso con el cuerpo en el alma de la lucha popular voy a ir a dar conmigo. ¡No, déjame! ¡Vené, déjame! ¡No, no, no! Y bueno, así fue como mamá llegó a ver el discurso en ese estado. Borracha. Increíble. Un papelón, la verdad. Eh, buenísimo. ¿Todo aclarado entonces? ¿Vamos a concentrarse en lo importante? Como todo. No, no, no. Faltan ustedes, ¿sabes? Eh, sí. Cuenten cómo fue que terminaron disfrazados de carnaval carioca en el escenario. ¿Eh? Somos todas orejas. Los escuchamos. No, una... Una babada, una confusión. Sí, señor. Sí. No, pasa que se tragó la puerta trampa. Sí. Y ahí nos descubrió, René. ¿Qué? Ay, René, lleno. A todos los años, René, lleno. Quiero conocer o pan de azúcar, o Cristo Redentor, o Maracaná. O quiero hacer un gorro, René, lleno. Puede ser. ¿Eh? ¿Eh? Eh. Ah, y vos también me vas a rechazar. Gorky, salvaje. No es lo que parece, René, no es lo que parece. Dale, ¿qué esperás? ¿Qué pasa? Ah, te diste vuelta, pan feca. Te diste vuelta, pero no me importa nada, ¿eh? Porque tengo un arma. Tengo un arma. ¡Al suelo! ¡Todos al mundo! ¡Todos al suelo! ¡Todo al niño! ¡Eh, eh! ¡Refrimenche! ¡Refrimenche salvajitos! ¡Refrimenche! Ok, ok. ¡Basta! ¡Basta, palermo, palermo, basta! Ok. Nosotros nos vamos a ir. Ustedes se van a quedar acá, como que no nos vimos. Cada uno por su lado y nadie se ve lastimable. ¿Les parece? ¡Tomao! 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 Eh, eh! Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! GUARRA CIVIL! Bueno, igual eran y neveras tres contra uno. Sí, sí, nosotros pensábamos lo mismo. Tranquilos, el muchacho vive como con dos kilómetros, pero nosotros somos tres, somos tres así que... ¿Quien quiere? Ya sé, sí, vos. ¡Vos! hin и поз! ¡Vaya! Las terms,ES! Ronaldinho! EEhhh... Brasil! Qué lindo Dolacín! Kelprininhos, Kelprininhos! Meninos lindos! ¡Banana! 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 Pero por favor, dejános pasar. ¡Eh! ¡Banana! 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 ¿Quién? ¿Quién por cubrir? ¿Quién por cubrir? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, vigílenos. Voy a buscar algo para atarlos. Vos se sabe, vos es menino. ¡Bello! ¡Bello! Con razón, René, andaba como loca. La que tomé, necesitó solo dos precintos. ¡Andado! ¿Dónde se metieron? ¿Qué? No, no. Es un simulacro. No pasa nada. Bueno, pero ¿de dónde sobran las esposas? Los guardias no usan de esas. Alguien se las dio. ¿Quién? Ah, ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran a mí? ¿Qué pasó? ¿Vos? No, ¿no? ¿Yo qué? ¡Pero para atar a alguien! ¡Dame detalles! ¿Onda qué? ¿Onda? ¡Onda prisionero! ¡Prisionero! ¡Ah! ¡Jodeme! ¡Jodeme que es para juguetear con el morocho ese fornillo! Porque yo desde que te hice la limpieza que te destapé, pero más que los poros. ¡Estaba resarpada, querida! Pero bueno, una cosa, una cosa. Hoy por ti, mañana por mí. ¡Ojo! ¡Mirá lo que encontré! ¡Buenísimo! ¡Ay, qué gracioso! ¡Esperanza! ¡Por favor! ¡Esperanza! ¡Vamos a ver con esposas! ¡Pero por favor! ¡Aparte ni locas! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¿Qué le miran así? ¡Me está enojeando! ¡No me miren más, por favor! ¿Cómo hicieron para zafar de Ronaldo? Fácil. Resulta que... Apenas se fue René, nos pidió disculpas y se presentó como un rebelde brasilero que se estaba ganando la confianza de René. ¡Ojo! 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 ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡No, no, no! ¡Está buenísimo! Nos pusimos de acuerdo para disimular. Nos dejó escapar, pero nos dijo que buscáramos a José de su delegación, que era el líder de la resistencia brasileña. ¡Ojo! ¡Muito obrigado! ¡Banana no tiene caros! ¡Brasil campeón! ¡Brasil campeón! ¡Mas qué campeón! ¡Duncientos mil campeonatos! ¡A la boca! ¡Eh! ¿Y nosotros? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tenemos! ¡No tenemos el rugby! ¡Eh! ¡El rugby! ¡Ellos juegan muy bien también! ¡Puedan bien! ¡Puedan bien! ¡No entienden de nada! ¡Bueno! ¡A buscar a abajo! ¡Tirate! 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 ¡Basta, me cansaron! ¡Si alguien tiene que estar preso! ¡Ese es su padre! ¡¿Cómo querés meterlo preso, mamá? ¡Es ridículo lo que nos estás diciendo! ¡Es ridículo! ¡Es un prófugo! ¡Tiene que estar preso! ¡No puede ser, mamá! ¡No, no! ¡No creo! ¡Me cansaron! ¡¿Cómo me cansaron! ¡Mamá, son mi mamá! ¡Me te dejes! ¡Basta, solita! ¿Qué hacen pasando por él? ¿Son tarados? Che, huequito, no empecé a ser... ¡Y se va a burlar casi te ve lujo, tarado! ¡Ey, ey, ey! ¡Corte en la gotea! ¡Es él! ¡Es ella! Lo más importante, ¿dónde se aloja la delegación brasileña? En la residencia Beta, ¿por? La residencia Beta es por allá. ¡Vamos! Eso, después llamó Luca y dijo que... ...que Terra quería atentar contra Luz. ¡Ay, y esos son detalles! ¿Qué importa? Acá lo importante es saber cómo ustedes terminaron disfrazados de Zamba Boys. ¿Pero qué importa eso, Mar? ¡Importa! Vos estás segura que están acá, ¿no? A ver... Sí. Cinco veces me lo preguntaste. Bueno, es que vos sos un poquito huequita... Está bien, ¿sabés qué busca vos a la brasileña? No, para. Están acá. ¿Sí? ¿Sí? Yes. ¿Buscamos a José de parte de Ronaldo? Bueno, bueno... Gracias, ahora andate al shopping de compra. Sí, el shopping. El shopping. Nada, nada, el shopping. Eso, vamos. Sí, eh... Estábamos bien... Sí, déjame yo... Eh... José. ¿Está José por acá? No los veo en realidad. Eus o José. Y bueno, ahí nos encontramos con... Con José, que es... Es un hombre que es el líder de la resistencia brasilera. Un chabón muy ocupado. ¡Sigan! ¡Qué horrible confusión! Porque nosotros, vosotros, ellos... Pensábamos que José era un hombre... Vea, un hombre cascarudo. Y resulta que era una tremenda mujer, buenísima. Eh... Gusto, ¿cómo? Eh... Yo soy... Soy Tiago, el líder de la resistencia brasilera. Ah, bueno, bueno. Pará. Eh... Líder, líder. Así como... Como... Como líder, como que no hay. Como que tomamos las decisiones todos juntos. Y a mí me gustaría, por ahí, en privado... No, privado no. No, no, no. Privado no, es mejor a público. Es mejor... Yo no te dije a vos que te vayas al shopping, mandándome. Mira, nene. Si vas a preciar, no me ofreces con excusas porque no pases. Porque no me parece, porque... Ese era un salvaje, ¿no? No. No, no, no. Protegera. ¡Abran! ¡Abran! Estamos... Estamos... Estamos al horno. Tenemos que... La ventana, la ventana, la ventana, la ventana. No, 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 no. Espera ahí. Yo tengo una idea. Muy buena. ¡Yo tengo una idea! Que debe ser una idea muy inteligente y productiva. Debe ser algo más. No eres un salvaje. Digo, no eres un salvaje. Bueno, lo quiero ver, entonces. ¡Abra! ¡Abra! ¡No tiran la puerta abajo! Y así fue como... Como zafamos del custodio de la pendeja malcriada. ¿Por qué mentiste, niño? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que están zanateando? ¿Es mentira? No, no. ¿Me vas a decir que no nos estaban siguiendo los guardias? Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Habla? Eh... ¿O no que nos disfrazamos para zafar? ¿Alay? Sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo va a estar mintiendo? No. Después nos mandamos al campus, ahí, en carnaval, para zafar, para zafar un poco. Sí, nunca se dieron cuenta todo, pero está lleno de guardias, señor. Perdón, perdón. ¿Y por qué pasaron corriendo por la recepción? Eso sí querían disimular porque corrieron. Pero no éramos nosotros los que pasaron corriendo por la recepción. No, ustedes se confundieron. Y cuando estábamos en la otra residencia, apareció Nacho y llamó a Luca. ¿Luca qué? Ok, le digo, le digo. ¡Ey, ey! ¡Luca dice que esta tierra va a matar a Luz! ¿Qué? Sí, en el acto de la bienvenida de las delegaciones, ahí, a ellas, con todas las militas que estén. ¡Tenemos que frenarlas! ¡Sí! No, perdón, 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 tengo una idea. Pon ahí el tema que va a suponer el acto. ¿Pero para qué? ¡Ponernos, dale, vamos! ¡Ponernos, ponernos! Y bueno, después terminamos mandándonos al escenario, la idea era proteger a Luz. ¡Ponernos! 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 Papelón, ¿qué dices? Ay, sí, fue un desastre, señora. Decime que no fue para tanto, estúpida. No fue para tanto, estúpida. Un papelón. No fue para tanto, estúpida. Nos fue para tanto, estúpida. Buscando una historia. Sin mentiras queremos decir que nos salve destrozo. Donde están nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de sentar la luz. El sol se oculta para no perder. La que nos está pillando dos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡No tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡Juego, te tengo que atrasar! ¡No te quieren matar! Luz, nos tenemos que ir. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vení, vení, vamos, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Luz! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! Nada me va a dar masaje que salvarte, pero te necesitamos viva. Si no venís conmigo te van a matar, ¿ok? ¡Gorty! ¡Hola, Gorty! ¡Luz! 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 No entran, ni salen, ni entran, ni cantan, ni bailan, ni todo acá adentro, hay tanta cámara y tanta tecnología para nada. ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Tanto lío, no entiendo. ¿Al final Terra y sus amigas iban a atacar o qué? ¡Claro que sí! ¡La Terra de Turra no cambia más! ¡Pero a mí es la negrila de tubo! ¿Dónde carajo está? Esa es Isla Negri, Terra Turra. Yo en tu lugar dejaría eso, preciosa. Te dice preciosa por cortesía, ¿no? No tengo tiempo para hablar con ustedes. Yo sí. No te dejes engatusar por esta perra. ¡No! Y sí, él, Isla Negri, no sé si vieron los brazos que tiene, ¿viste? Lo rápido que los mueve y los ojos... Ok. Eh... Salvaron a Luz, la dejaron en el NE, y ustedes volvieron al búnker. Fin. ¿Y vos cómo sabías que Terra iba a atacar a Luz? Por Paloma. ¡Penguita, Tepi! ¿Dónde estás? Te juro que te agarró el chino, ¿ves? Te tocó un pelo y lo mandó a la colección a una patada, ¿eh? ¡Ploma! ¿Qué... ¿Qué pasó? Terra va a matar a Luz. ¿Qué estás diciendo? Soy yo. ¿Todo marcha como lo planeamos? Por eso te llamo. Ok. Mejor así. Lograrás infiltrarte, entonces. Sí, ya estoy adentro, Tamara. Hoy matamos a Luz. Perfecto. Espero tus novedades. ¿Hace mucho que estás ahí? Dale. Vos te quedás acá. Voy solo. La verdad que fue una locura, pero bueno, tuvimos suerte. Hay que planificar más las cosas, ¿no? No podemos improvisar así. Así que planifiquemos. No, no, no. No, chicos, yo ya estoy harta. No basta de soldaditos, de brasileras, de San Mar, yo me voy... No, 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 no. Pará, pará, que es importante, en serio. Mañana es la apertura de las olimpiadas. Hay que armar un plan. A mí me quedó una duda. Igual, eh... Los moretones... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, no, no. Me parece que no viene el caso. Sí, sí. Perdón, no. Yo los vi corriendo un chico. Creo que un chileno. ¿Eh? Sí, ¿se lo agarraron con él? ¿Ellos? ¡Pipi! ¡Córrese! ¡No tengo frenos! ¡Córrate, córrate! ¡Ah! Gracias, gracias. ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón, Gordi y Soli! Yo te juro que grité para que se corra. ¡Perdón! No soy Tefi. ¿Y la Neidy? ¿Sos vos? No hay dudas. Tú eres. No soy Tefi. Sí. Sí no soy Tefi. Que sí. Que sí no soy Te... Que... Que sí soy. No soy. Tefi. Gordi. Son mucho más lindos personalmente que con la luz apagada y la Neidy. Y tú eres mucho más bella cuando callas. Porque estás como ausente. ¿Qué? ¿Que no te gusta mi voz? ¿Es eso? ¿No te gusta? Y mi voz no te toca. Y parece que los ojos se tuvieron volados. Y parece que solo un beso... Te cerrará la boca. y... y... ¡Ehe, he, he! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Salobre, por favor! ¡Pero eres un invitado! ¿Qué haces? ¡Ay, quédate tranquilo! ¡Chico, por favor! ¡Qué... ¿Te va a romper toda la boca? ¡Qué... flaco, andá! ¡Tómatela! ¡Tranquilo! No se peleen tanto por mi! ¡No te pelees, no te pelees! Tomáte la caja. Y mi Isla Negri le dio una lección a estos patoteritos. Tanto que se escaparon así. No, 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 Facky, disculpame, pero no corríamos. No, no, y no. Y la Negri nos corrió a ustedes, gordito. Pero mirá si ese pedazo de fideos mal cosido me va a correr a mí, ese chileno sucio, está loco. ¿Por qué vos? ¡Enero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. No sé, nos está difamando. Corté, nos reímos, flaco, que no fue por ese pedazo. Ay, Gordy, corrieron y corrieron allí. Por más, cuente que no les dé vergüenza, Dario. Esa va, no se van a correr, los chilenos. Digo, debes el agua del Pacífico que las hace. Totalmente, viste que es más salada, seguramente. No, bravo, boludo. ¡Papá, boludo! ¿Dónde quedaron ustedes? ¿Queréis que cuente? ¿Yo como si me hicieron una pluma? ¿Queréis que cuente la verdad, no? ¿Queréis que cuente la verdad de por qué se vintieron así el carnaval carioca? ¿Cómo es José? ¿Quién sabe cómo es José? ¿El día de la resistencia brasileña? ¿Quién sabe eso? ¡Ah, bueno! ¡Cuente, cómo es! ¡Que cuente! ¡Que cuente! ¡Cortale ahí! Si van a contar que cuente es la verdad, ¿eh? ¿Pero qué hay verdad? ¿Que no hay verdad? No hay verdad. A ver, a ver, tu verdad no va a ser nunca mi verdad, ni mi verdad va a ser nunca tu verdad. Así que casi en la boca. Chicos, la verdad no existe. Existe la verdad subjetiva, ¿no? Porque la subjetividad es cuando uno se mira en un espejo, ¿entienden? Mientras haya un punto de vista, va a haber subjetividad. Porque la subjetividad no es única, chicos. ¡Ah, bueno! ¡Genial! ¡Qué frase! ¡Qué frase! ¡Obvio que no es tuya y que no la entendés! ¿De dónde la sacaste? Eh, me la dijo en la negra. ¡Ay, chicos! Ya ven lo que yo no más, ni aún así. ¡Ay, chicos! Ya ven lo que yo no me lo subí! ¡Ay, chicos! Ya ven lo que yo no me lo subí! Simón, Rama, escúchame, dice lo que me pediste, estoy acá en la morgue ¿Y? Y estoy acá enfrente del cuerpo de Kika y es ella Está muerta No, pero, no, no, no puede ser Sí, ya sé, Rama, pero la estoy viendo Lo lamento mucho Si una cosa es verdad y lo contrario también es verdad Entonces, ¿existe la verdad? ¿O solo existe una verdad subjetiva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?